RAZONES DEL ARREBATAMIENTO PRE-TIMULACIONAL Entre los muchos que creen que el regreso de Cristo ocurrirá antes del milenio, hay por lo menos cinco grupos que enseñan diferentes puntos de vista sobre el momento en que tendrá lugar el arrebatamiento. La perspectiva predominante es la que presentamos en este video, y se conoce como el arrebatamiento pretribulacional. En resumen, esta creencia indica que Cristo arrebatará a su Iglesia para heredar la casa del Padre antes de los siete años de tribulación. 1 Tessaloncenses 4.13-18, 1 Corintios 15.50-58, Juan 14.01-3, Apocalipsis 4.01-3. Sin embargo, a muchos cristianos congracionados que anhelan el regreso del Salvador, pero lo ven de manera diferente. Algunas de estas personas se llaman tribulacionistas medios, otros, los post-tribulacionistas. Algunos creen en su arrebatamiento parcial, que Cristo regresará en varias etapas, mientras otros creen en la postura más reciente, el arrebatamiento antes de la ira, que coloca toda la ira apocalíptica en la última cuarta parte de la tribulación, y ubica el regreso de Cristo junto antes del comienzo de los juicios. En este video de profecía, cree en dos cosas acerca del arrebatamiento. 1. El momento del arrebatamiento no es una doctrina fundamental que debe provocar pelea y división entre los cristianos. 2. Una vez considerados cuidadosamente los pasajes bíblicos de la segunda medida, creemos que hay razones más que suficientes para creer que el arrebatamiento será pre-tribulacional. Siguen aquí algunas de estas razones. 1. Tanto Jesús como el Apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, le prometieron a los cristianos que serían preservados desde la ira venidera. 1. Mateo 3.7, Lucas 3.7 y 1. Desolescentes 1.10. Y guardados de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3.10. Esa prueba todavía no ha llegado y tenemos la promesa incondicional de Jesús que celebrará a los creyentes de ella. Apocalipsis 3.10. Pablo hizo la misma promesa en Romano 5.9, 1. Desolescentes 1.10 y 1. Desolescentes 5.9. En más de 50 ocasiones, los profetas hebreos se refirieron en este tiempo futuro como ira o angustia por Israel. Aunque esta nación ha sufrido mucho a lo largo de su trágica historia, estas profecías no se cumplirán hacia la tribulación. Todas las demás interpretaciones incluyen por lo menos a una parte de la iglesia que experimentará todo o parte del periodo de la tribulación. Según creemos dichas interpretaciones contradicen los pasajes anteriores. 2. La perspectiva pretribulacional es el punto de vista más lógico para los pasajes bíblicos sobre la segunda venida cuando esto se considera, según su significado simple y literal, mucho que sea posible. Muchos de los detalles de la segunda venida deben reconstruirse a partir de varios pasajes bíblicos independientemente de la perspectiva que uno adopte. 3. La posición pretribulacional ubica de manera lógica todos los pasajes sobre la segunda venida, como en el caso de un ropa de cabeza completo. Todas piezas encajan en el todo. 3. La postura pretribulacional desenreda de manera clara y lógica los detalles con contraste de la segunda venida de Cristo. 4. La escritura dice que Jesús vendrá secretamente en el aire para arrebatar a su iglesia, sin embargo, también será pública su venida a la tierra. 5. Según la perspectiva pretribulacional, la venida de Cristo como bendición para su iglesia y su regreso a la tierra para juicios son nuevamente diferentes separados en el tiempo. 6. El libro Apocalipsis y Segundo de los Vicentes 2 claran lo que ocurre entre estos dos eventos. 4. La postura del arrebatamiento pretribulacional es la única que hace una clara distinción entre Israel y la iglesia. La falta de una conversión adecuada de la relación entre Israel y la iglesia en la profecía bíblica es una de las mayores causas de confusión. 5. Como lo ilustran las enseñanzas del aminianismo y postribulacionismo. El pretribulacionismo es la única postura que hace que la esperanza bienaventurada, cito 2.13, sea verdaderamente una esperanza bienaventurada. 6. Poca doctrina bíblica han llevado más esperanza a las almas angustiadas durante los pasados mil años que la doctrina de esta esperanza bienaventurada. 7. La esperanza de que Cristo regresará a buscar a su iglesia, resucitará a los muertos y se llevará a los creyentes que estén vivos para estar con Él mientras el mundo atraviesa la tribulación. 8. El tribulacionismo medio destruye esta esperanza a forzar a los cristianos a esperar el padecimiento de por lo menos una parte de la tribulación. 9. El postribulacionismo destruye aún más este optimismo a llevarnos a través de todos los periodos de tribulación. 10. Ninguna lectura correcta de la profecía bíblica da crédito a la idea de que la iglesia estará en la tierra durante este periodo de siete años. 11. El juicio presentado en Apocalipsis claramente tiene a Israel y el mundo gentil como objetivo. 12. Debemos recordar que la enseñanza del arrestamiento fue impartida para consolar a los que sufren. 13. La amenaza de pasar por la tribulación difícilmente será una doctrina de consuelo para los santos. 14. El pretribulacionismo da suficiente tiempo para que ocurran los eventos importantes del fin de los tiempos. 15. La perspectiva pretribulacional concede un tiempo adecuado para que los cristianos sean llevados a la casa del Padre y experimenten en el tribunal de Cristo. 15. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. 15. Romanos 14, 12. Sin embargo, también da tiempo para los sucesos celestiales de la cena de la boda del Cordero, antes de que Él venga a la tierra, con poder y gran gloria. 16. Mateo 24, 30. Lucas 21, 27. Otras posturas ofrecen diversos periodos para que ocurran estos eventos, pero todos son demasiado breves como para que puedan darse adecuadamente importantes sucesos enumerados en Apocalipsis. 17. Sólo la perspectiva pretribulacional conserva el poder motivador y el inminente regreso de Cristo que fuera tan grande de desafío para la iglesia primitiva. 17. Juan 14, 13. Hechos 1, 11. 1 Corintios 15, 21, 22. Filipenses 3, 20. Colocenses 3, 4. Y muchos otros pasajes. 18. Los apóstoles enseñaron que Cristo podría regresar en cualquier momento. 19. Cuando la iglesia pierde este sentido de anticipación, viene a volverse carnal y espiritualmente muerta. 19. Los cristianos pretribulacionales estaban esperando la venida del Señor. 19. Otras perspectivas hacen que los cristianos esperen la tribulación ante Cristo y el gran sufrimiento. 20. De hecho, sólo el derrotamiento podría llegar a ocurrir hoy mismo y de ser así, la manifestación gloriosa no sucederá hasta dentro de por lo menos siete años. 20. El pretribulacionismo enfatiza la amistad del arrebatamiento. 21. Dado que por lo menos cuatro pasajes de la Biblia describe el arrebatamiento, tiene que tratarse de un elemento significativo. 22. La postura post-tribulacional tribaliza el arrebatamiento tratándolo como un viaje en un heredor expreso, algo que sube muy rápidamente y luego baja. 23. Los pretribulacionistas lo mencionan como un elemento solemne y bendecido, acorde con un esposo celestial que viene a llevar la esposa a la casa del padre a su boda. 23. El pretribulacionismo se adecua perfectamente a la secuencia del relato del libro de Apocalipsis. 24. Apocalipsis 4, del 1 al 2, por sí mismo, nunca podría revelar el misterio del arrebatamiento, pero como ese evento se revela en otro pasaje. 24. 1. Tecaluntenses 4, 13 al 18, 1 Corintios 15, 15 al 58, 1 Juan 14, 1 al 3, podemos identificar adecuadamente el llamado de Juan al cielo como un arrebatamiento que ocurre antes del periodo de la tribulación. 25. La postura pretribulacional 11. La postura pretribulacional explica por qué no se menciona la iglesia desde Apocalipsis 4, 3 hasta 18, 24. 26. Debe existir una razón que explique por qué la iglesia ocupa un lugar tan central en los primeros tres capítulos de Apocalipsis, pero después desaparecer hasta la manifestación gloriosa. 27. Los pretribulacionistas insisten en que la iglesia haya sido arrebatada ante los acontecimientos de este pasaje de Apocalipsis. 28. Los pretribulacionistas medios y los pretribulacionistas nos pedirán que hallemos a la iglesia en la tribulación, aun cuando no se le misione desde Apocalipsis 4 al 18. 28. 12. El pretribulacionismo preserva la credibilidad de la promesa de Cristo de que los cristianos serán guardados de la tribulación. La perspectiva pretribulacional es la única que resuelve las dificultades contrastantes y hasta opuestas entre Apocalipsis 3, 10 y 7, 14. 29. Si los miembros de la iglesia van a estar entre los miembros de 7, 14 asesinados durante la tribulación, entonces eso significará que el Señor no mantuvo en pie la palabra que dio en 3, 10. 30. Los pretribulacionistas explican que no habrá ninguna persona de la iglesia en la tierra durante la tribulación debido a que ésta será arrebatada antes que comience dicho periodo, cumpliendo así la promesa del Señor. 31. El pretribulacionismo explica por qué en la Biblia no hay instrucciones al fin de preparar para la tribulación. 32. No resulta extraño que la Biblia aconseja a los cristianos sobre cómo encarar a los problemas comunes, corrientes, pero que no dé ninguna instrucción relacionada con el peor tiempo del mundo. 32. Vaya a enfrentar un periodo lleno de autoridades, eventos que una vez han de cumplirse, los pretribulionistas tienen una respuesta sencilla, la Grecia no va a estar allí. 33. El Apóstol Pablo presentó el arrebatamiento como una verdad valiosa que iba a ser de consuelo para los creyentes. 33. Claro como fue la intención de Pablo I de Estadounidense 4.18, la doctrina del arrebatamiento pretribulacional ha traído consuelo a millones de cristianos en hora de aflicción. 33. . 33. 33. 34.